Hablando de cosas como la siguiente, dice, con la masiva llegada de inmigrantes a Europa en general y España en particular, ¿qué efecto tiene o tendrá en el futuro de nuestro continente y de nuestro país? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, don Jesús Ángel, buenas noches. Aquí aguantando y oyendo todo lo que ustedes cuentan y que evidentemente alguien tenía que poner oídos para escuchar y evidentemente poner, cuando menos, intentar controlar o que no se nos vaya de las manos como se ha ido en otros países de Europa. Porque lógicamente ahora mismo hay una presión migratoria muy grande, lo vemos por las continuas entradas de inmigrantes en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, también lo vemos por Italia. Y todo esto está cambiando, digamos, el mapa de Europa. Vemos países como Noruega, que se han visto sobrepasados, países como Suecia, que también se han visto sobrepasados, en Francia, etcétera, etcétera. ¿Esta entrada, sobre todo de población de origen musulmán, está de alguna forma desestabilizando lo que es los comportamientos sociales en Europa? Así es, y así se lo digo, Jesús Ángel. Mire, usted ha puesto ejemplos, le voy a poner simplemente esos dos países, Suecia y Dinamarca, que pueden ser el referente europeo a la hora de integración, de multiculturalidad y que les ha explotado las manos. Usted ha dicho, es decir, en el día de hoy sabe que en Dinamarca se ha detenido una cédula de jamás en la cual pretendían atentar o extender sus lazos por Europa. En Dinamarca, en Suecia, están empezando a poner filtros o controles o expulsiones, ya que ha habido, durante este año, lo que llamamos de año, tiroteos indiscriminados. Ha habido ataques entre bandas de los que han llegado y los que llegaban, africanos, le quiero decir. Explosiones como nunca. Es decir, se ha convertido este año en el año de máxima violencia de estos últimos años y pone como referencia el 21. Fíjese usted, 21, 22 y 23. Por tanto, si en esos países en los cuales la multiculturalidad les ha portado las manos, ya es que no se matan entre ellos, sino que matan a ciudadanos porque ponen bombas indiscriminadas. Hablamos de Dinamarca. Dinamarca se ha detenido hoy la célula de miembros de jamás que intentaban, ya digo, extenderse, ramificarse o atentar en Europa. Eso es lo que buscan, Jesús Ángel. Yo siempre digo, fíjese usted, siempre digo que tenemos que ser 100% solidarios pero 101% seguros. Y esto es lo que en algunos casos no sé con qué interés perdemos de vista y que deberíamos hacer. Mire, en España, le voy a poner el ejemplo, desde los ataques, el atentado en Barcelona conseguimos que del centenar que había de mezquitas ilegales, imanes ilegales, impuestos por Arabia Saudí, hemos conseguido que haya quedado un reducto mínimo en los cuales, me gusta que hace unos días detuvimos a otro imán que radicalizaba a la gente. Por tanto, el trabajo policial que hacemos en España, con la experiencia que tenemos por detrás y a con ETA, es muy grande. Así que es cierto que en estos últimos años hemos detenido 500 integrantes de células, ya sean localitarios o células mínimas, en los cuales radicalizaban, integraban o buscaban gente que se fuera a hacer como la llamada Guerra Santa. Por tanto, en España, de momento, hay que apartarlo de esta explosión, como usted ha dicho, en nuestro país cercano, Francia. Tiene usted ahí Francia, va a ir a Spokou, en el cual no entra la policía y tiene usted el ejemplo, Jesús Ángel, de lo que pasó en la final de la Champions en el barrio Sandén. Muy cerca, pero por desgracia, al otro lado de la frontera. Esto que algunos proponen del multiculturalismo, ¿verdaderamente se puede conseguir cuando hay religiones, como decía el rey de Marruecos, Hassan, que hay religiones que directamente nunca se van a integrar en Europa? ¿Se puede conseguir esto? Nunca se quiere integrar, nunca se van a integrar, ni se quiere integrar, que es peor, Jesús Ángel. Mire, de los 500.000 ciudadanos que tiene más España durante el año 2022, 140.000 este año 2023, la mitad son sudamericanos, la otra mitad de países africanos. No es cualquier cosa. Y lo que le digo con respecto a los países sudamericanos, no tienen problema porque tienen nuestra misma cultura, nuestra misma religión, nuestras mismas costumbres. Es decir, en ese sentido no hay ningún problema. El problema viene cuando esta gente, como usted acaba de decir, ni quiere integrarse, ni busca integrarse, y lo que hace simplemente es imponernos su modo de vida, imponernos su religión, o acabar, como hacen algunos en su mal llamada guerra santa, imponernos su modo de vida. Y tenemos el barrio de Madrid, por ejemplo, el barrio de la multiculturalidad, por Pocono y Madrid, en el cual los propios ciudadanos de la Pies están aptos a denunciar narcopisos, ocupaciones, prostitución, trapicheo, detráfico de todas. Eso es lo que buscamos con la multiculturalidad, que nos arrastre al incremento superlativo de delincuencia y que los propios residentes del barrio multicultural se marchen porque no pueden convivir con ellos, yo creo que la voy a decirle todo, Cristóbal.